...el Pleno de la Corporación, hoy 18 de noviembre, con un único punto del orden del día. Autor del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva. Antecedentes de hecho. Primero, por la representación procesal de don Juan Carlos Domínguez Cerrato, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerva, se solicitó la suspensión urgente e inmediata conforme a lo establecido en el artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa del Acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de dicha localidad, de fecha 8 de octubre de 2014, mediante el cual se acordó revocar con efectos a partir de 31 de octubre de 2014 el régimen de dedicación exclusiva del concejal de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana, don José Borrallo Martín. Por resolución dictada por este juzgado, se acordó sustanciar en pieza separada la petición de suspensión del acto administrativo impugnado, quedando los autos en poder de su señoría para dictar la resolución correspondiente. Fundamentos de derecho. El artículo 135 de la Ley de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, en relación con los artículos 130 y 133 del mismo texto procesal, establece una forma excepcional de acordar jurisdiccionalmente la medida cautelar de suspensión del acto administrativo impugnado, que permite la adopción de la decisión correspondiente sin oír a la parte contraria, es decir, a la Administración pública demandada, en atención a especiales circunstancias objetivas y subjetivas graves que pueden concurrir en cada caso y que desaconsejan la tramitación ordinaria de la suspensión, en la medida en que ésta pudiera incidir de manera desfavorable en la eficacia de la decisión que a la postre llegara a adoptarse. Segundo, el otorgamiento de las medidas cautelares, según la previsión contenida en el artículo 135 de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa, que este juzgado puede dispensar a reserva de su ulterior ratificación, modificación o levantamiento, sin oír a la Administración, tiene como presupuesto habilitante que concurra una especial urgencia en la necesidad de su adopción. La tutela cautelar inaudita parte altera parte que se refiere al artículo 135 citado, solo es posible, por lo tanto, ante circunstancias que pongan de manifiesto una urgencia excepcional o extraordinaria, es decir, de mayor intensidad que la normalmente exigible para la adopción de medidas cautelares que, según los trámites ordinarios, se produce al término del incidente correspondiente con respeto del principio general de audiencia de la otra parte. La ley procesal consiente que se sacrifique de manera provisional dicho principio de contradicción solo cuando las circunstancias de hecho no permitan, dada su naturaleza, esperar ni siquiera a la sustanciación de aquel incidente procesal. Tercero, inherente a la adopción de una medida de tal clase, es necesariamente y en todo caso la existencia del periculum in mora conforme al artículo 131 de la ley de la jurisdicción contenciosa, a tenor del cual, previa valoración circunstanciada de todos los intereses en conflicto, la medida cautelar podrá acordarse únicamente cuando la ejecución del acto o la aplicación de la disposición pudieran hacer perder su finalidad legítima al recurso. De este modo, el llamado periculum in mora devendría primer criterio a considerar para la adopción de la medida cautelar urgente, pero debe compaginarse con abstracción de eventuales perjuicios con la apreciación inmediata de una situación que haga ineficaz el proceso, pues no cabe olvidar que la finalidad asegurable a través de las medidas cautelares coincide con la que se deriva de la pretensión principal formulada. Cuarto, en nuestro caso la petición de suspensión urgente recae sobre acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de Nerva de fecha 8 de octubre del Corriente, que vino a revocar con efectos de 31 de octubre de 2014 el régimen de dedicación exclusiva del Concejal de Obras, Servicios, Urbanismo, Medio Ambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana, don José Borrallo Martín, que desde el año 2011 goza de dicho régimen con unos emolumentos brutos anuales de 28.667,67 euros. Con independencia de la inicial apariencia de buen derecho que viene a servir de base a dicha pretensión de suspensión conforme a lo alegado por el solicitante, cuestión en la que no debemos entrar por ahora, es lo cierto que tal y como pone de manifiesto el informe del señor secretario municipal que viene aportado, el citado concejal es funcionario de la Administración local y se encuentra en situación de servicios especiales desde su toma de posesión como cargo electivo, al resultar incompatible el desempeño simultáneo de ambas labores. Y puede en efecto el acuerdo impugnado, caso de tener inmediata efectividad, traer consigo la imposibilidad práctica inmediata de que el afectado continúe desempeñando la citada labor de concejal, lo que dota de cierta urgencia la petición deducida y aconseja la adopción de esta medida provisional, sin perjuicio de lo que al respecto pueda acordarse una vez oída la Administración demandada. En consecuencia, visto los artículos citados y demás de generar aplicación, dispongo conceder la medida cautelar provisionalísima, interesada por la representación procesal de don Juan Carlos Domínguez Cerrato, concejal y portavoz del Grupo Municipal Socialista del Ayuntamiento de Nerva, de suspensión del acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de dicha localidad de fecha 8 de octubre de 2014, mediante el cual se acordó revocar con efectos a partir de 31 de octubre de 2014 el régimen de dedicación exclusiva del concejal de obras, servicios, urbanismo, medioambiente, sanidad, consumo y seguridad ciudadana, don José Borrallo Martín. Conforme a lo previsto en el artículo 135 de la ley de la jurisdicción contenciosa administrativa, dé ese traslado a la Administración demandada para que en el plazo de tres días alegue lo que estime procedente a propósito del mantenimiento o cese de la medida acordada y con sus resultados se decidirá sobre el levantamiento, mantenimiento o modificación de la misma. Comuníquese el presente auto a la autoridad administrativa correspondiente para su cumplimiento inmediato, así como a las demás partes personadas en estos autos a los efectos correspondientes. Notifíquese esta resolución a las partes instruyéndoles de que contra la misma no cabe recurso alguno. Firmado en Huelva a 13 de noviembre creo de 2014. Los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida proponen al Pleno, mediante documento que presentan en la Comisión Informativa registrado de entrada el 18 de noviembre de 2014, día en el que se celebra esta sesión plenaria, la adopción de los siguientes acuerdos. Elevamos al Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, ratificar íntegramente el acuerdo adoptado en sesión plenaria de fecha 8 de octubre de 2014, relativa a revocación de la dedicación exclusiva del concejal don José Borrayo Martín. Segundo, aprobar el documento adjunto que contiene la personación en el procedimiento en 1991-1-2014, pieza separada de medidas cautelares, deslugado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva. El documento adjunto es del siguiente tenor literal. El Pleno del Ayuntamiento de Nerva, en relación con el auto de fecha 13 de noviembre de 2014, auto en 1991-2014 de medidas cautelares del juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva, acuerda. Primero, personarse en el procedimiento en 1991-1-2014, pieza separada de medidas cautelares, seguido ante el juzgado de lo contencioso administrativo número 3 de Huelva, y designar letrado para que asuma su representación y defensa a don Manuel Jesús Obel Pérez, letrado ejerciente del ilustre Colegio de Abogados de Huelva, con domicilio profesional en calle La Palma, número 2, bajo de Huelva, código postal 21002. Segundo, elevar al juzgado en la pieza de medidas cautelares de dicho procedimiento las alegaciones que seguidamente se describen, interesando el levantamiento de la medida cautelar, puesto que no concurren en este supuesto los presupuestos exigidos por la doctrina del Tribunal Supremo para el mantenimiento de la medida cautelar adoptada e inaudita parte. Para el alto tribunal, la justicia cautelar forma parte del derecho a la tutela efectiva y su finalidad es el aseguramiento de la efectividad de la sentencia o del resultado del proceso, correspondiendo al interesado la carga de probar qué daños y perjuicios de reparación imposible o difícil concurren. Bien entendido que el criterio de ponderación de los intereses concurrentes es siempre complementario de la pérdida de la finalidad legítima del recurso. La apariencia de buen derecho solo viene utilizándose en supuestos tales como la nulidad de pleno derecho si es manifiesta, actos dictados en cumplimiento o ejecución de una disposición general declarada nula, existencia de una sentencia que anula el acto o de existencia de un criterio jurisprudencial reiterado, todo ello sobre la base de las siguientes alegaciones. Primera, comenzando por el último de estos presupuestos, es obvia en este caso la inexistencia de apariencia de buen derecho. Antes bien, la cuestión jurídica que se plantea ya ha sido resuelta por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, sala de los contenciosos administrativos de Sevilla, de 30 de septiembre del 2007, en la que literalmente dice «Lo relativo a la falta de competencia del pleno municipal para retirar la dedicación exclusiva en su día otorgada, ampara las recurrentes o alegatos en la previsión contenida en el apartado cuarto del artículo 13 del Real Decreto 2.568 barra 86 de 28 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de organización, funcionamiento y régimen jurídico de las entidades locales en el que se dispone, que será propuesta del presidente del Pleno Corporativo, que éste determinará, dentro de la consignación global contenida a tal fin en el presupuesto, la relación de cargos de la corporación que podrán desempeñarse en régimen de dedicación exclusiva y, por tanto, con derecho a retribución, así como las cuantías que correspondan a cada uno de ellos en atención a su grado de responsabilidad. Tampoco es el anterior razonamiento que pueda tener acogida, pues el mencionado precepto se refiere exclusivamente al supuesto de determinación o asignación del régimen de dedicación exclusiva y no al de retirado o revocación del mismo, aspecto sobre el que, precisamente, no se pronuncia el mencionado precepto en orden a evitar la trascendental restricción de la posibilidad de intervención sobre dicho aspecto del órgano plenario del Ayuntamiento, especialmente frente a la posible o eventual desatención de dicho régimen por parte del señor alcalde presidente de la corporación. Por tanto, dado el ámbito jurídico en que nos producimos, donde precisamente es el mismo tribunal que dicta la citada sentencia el llamado a resolver vía recurso este proceso, no es disparatado pensar que siga manteniendo su criterio, criterio que, sin ánimo de entrar ahora con detalle en el fondo del asunto, presenta una importante solidez jurídica. Segundo, tampoco en cuanto a la ponderación del interés general evidencia el recurrente que el aducido por el Pleno de la Corporación no se atenga a la realidad. Antes bien, se motiva con bastante detalle, que son razones de interés general las que conducen a la adopción del acuerdo. Así, el mencionado concejal ha venido ejerciendo funciones ligadas al régimen de dedicación exclusiva como teniente de alcalde, delegado del Área de Obras, Servicios, Urbanismo, Medioambiente, Sanidad, Consumo y Seguridad Ciudadana durante tres años, sin que se haya producido en este periodo ninguna mejora sustancial para la población con respecto a la legislatura anterior en que estas funciones eran desarrolladas sin que ningún concejal de este ayuntamiento estuviese en régimen de dedicación exclusiva. Se argumenta igualmente que se ha producido un deterioro muy acentuado del estado del firme de las vías públicas, una degradación importante de la limpieza pública de las calles, plazas y espacios verdes de nuestro pueblo, desperfectos, etc. Y otra circunstancia de no menor importancia, que cuando se produjo la aprobación del régimen de dedicación exclusiva para el concejal de obra, no existía ningún otro miembro del equipo de gobierno dedicado exclusivamente a las tareas de gobierno local, mientras que desde ya dos años el alcalde viene desempeñando con exclusividad sus labores de gobierno. Tercera, no existen en absoluto perjuicios irreversibles ni los eventuales perjuicios tienen mayor relevancia que las anteriores razones de interés general de los ciudadanos, que deben necesariamente prevalecer sobre el interés particular del concejal que pierde la dedicación exclusiva. Repárese, lo que se revoca por el acuerdo plenario no es la condición de concejal, sino el régimen de dedicación exclusiva y sus retribuciones. No consta que el concejal haya interpuesto recurso ni haya denunciado perjuicio irreversible alguno. Se contraargumentará muy probablemente en el recurso por el portavoz municipal recurrente. Insistimos en que no consta que el presunto perjudicado haya recurrido, que al tratarse de funcionario público de la propia corporación, el concejal quedaba ex leje en situación de servicios especiales. Y así es. Pero sabedor de esa situación se presentó a las elecciones y conocedor de esa situación fue concejal desde el inicio de la legislatura, junio de 2011 hasta el 1 de octubre de 2011. Por tanto, la revocación de la dedicación exclusiva no hace más que volverlo a su situación de partida. Además, se hace constar que desde el 31 de octubre se hizo festivo el acuerdo plenario de 8 de octubre y don José Borrallo Martín continúa ejerciendo sus funciones de concejal. Por lo demás, en absoluto puede entenderse que por el solo hecho de que sea funcionario el concejal deba tener derecho necesariamente a estar en situación de dedicación exclusiva. Es el Pleno de la Corporación, como recuerda la sentencia del Tribunal Superior que acompañamos, quien, valoradas las circunstancias de interés general a que nos venimos refiriendo, debe resolver sobre la dedicación y retribución de su concejal. Entiende, pues, el Pleno y así lo somete al mejor criterio del juzgado, que procedería, conforme lo previene en el artículo 135.1a de la ley de esta jurisdicción, el levantamiento de la medida cautelar adoptada. Cuarta, se solicita además la retirada de las medidas cautelares adoptadas, ya que la suspensión del acuerdo, teniendo en cuenta la posible dilación del proceso y a falta de siete meses para el fin de la legislatura, haría que no se pudiera ejecutar el acuerdo plenario. El dictamen de la Comisión Informativa Especial de Cuentas y Economía reunida al efecto ha sido favorable con la abstención del Partido Andalucista y el voto en contra del Partido Socialista. Bien, sometemos al asunto a votación, votos a favor de las alegaciones que presentan los grupos municipales de Izquierda Unida y del Partido Popular. Abstenciones, votos en contra, por tanto, se aprueba con seis votos a favor, cuatro votos en contra y una abstención perteneciente al grupo del Partido Andalucista. Se levanta la sesión. Hemos votado en la acción. Sí, eso he hecho. En la acción, estamos en el acuerdo. Eso he hecho. En el acuerdo. Gracias. Gracias. En la acción, se ha votado el documento que han presentado los grupos municipales del Partido Popular y de Izquierda Unida. Y en este pleno se ha votado el documento que han presentado los dos grupos municipales del PP y de Izquierda Unida. Si a partir de ahora queréis hacer alguna observación a la votación, háganla. Vamos a ver. No sé si la moción no está bien presentada o el escrito no está bien hecho. Vale. Aquí, en un pleno, se votan los acuerdos. Y aquí hay acuerdo 1, ratificación. Acuerdo 2, aprobar. Habría que hacer dos votaciones. Ratificación y aprobación. Bueno, entonces, si usted dice el documento entero, pues como que coste en acta de que el Partido Popular no está de acuerdo con el primer punto del acuerdo. Con el segundo, sí. Pero con el primero, no. El Partido Popular de Nerva, ¿eh? Vale, le vuelvo a decir, señor alcalde. El Partido Popular de Nerva no vota en el primer punto. No vota. Ya he hecho esta observación. Se levanta la sesión. Que coste en acta. No, pero yo quiero que coste en acta. ¿Va a costa en acta o no va a costa en acta? ¿Eh? Vale. ¿Qué es lo que no quiere votar? Señor alcalde, estamos haciendo una pregunta. ¿Costa en acta la observación que hemos hecho o no consta en acta? Perfecto, ya está. Gracias.